En la sexta entrega de los premios, Banda Max, Gerardo Ortiz. Y solo un día para todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Y ya pasaron varios días y no me hace mal, nada de los que desesperaron, y es demasiado. Y sentí en tu buena culpa de lo que ha pasado, la situación está muy lastimada. Y quiero arreglarlo, y solo dime que es tu parte de mi lado. Y dame la esperanza de que algún día volverás a mi lado. ¿Por qué me muero si no estás conmigo? No tengo motivos, para despertarme con una sonrisa, para seguir vivo. ¿Por qué daría que no puedo estar contigo? Y regresa pronto, hermoso te lo pido. ¿Por qué me muero si no estás conmigo? No tengo sentido. ¿Por qué no quiero ser mi amigo? Te lo olvido. ¿Por qué me muero si no estás conmigo? No tengo tiempo. Y regresa pronto, mi niña preciosa, y llorándote lo pido. Y regresa pronto, mi niña precioso, mi niña precioso. ¡Aplausos! 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 Si ya sabías que el barrio ya no iba a marcharte ¿Para qué olvidarte, lanzarse? Olvídate, su culpa fue importante Si no ibas al frente, ¿para qué lastimar? ¡Gracias! ¡Gracias! La sexta entrega de los premios Batamás está por llegar a su fin